Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en Mazarica, en la Ciudad de México, y evidentemente como está arrancando la primavera, no saben qué linda está la calle, la mayoría de los locales de las tiendas de las diferentes franquicias están haciendo arreglos florales. Jordi Rosado anuncia su separación por segunda ocasión con su esposa. El conductor de televisión publicó una fotografía en sus redes sociales, donde anunció que tanto él como Rebeca están separados como pareja desde hace algunos meses. En la publicación que subió a su Instagram, se puede ver a la familia del conductor en Vancouver, lugar a donde fueron a vacacionar. En el extenso texto que acompaña la foto menciona lo siguiente. A todos mis followers y medios de comunicación, quiero compartirles que Rebeca y yo estamos separados como pareja desde hace algunos meses, pero tanto ella como yo seguimos trabajando juntos en nuestra familia, con mucho amor y dedicación. Con el deseo de darles paz y estabilidad a nuestros hijos, decidimos compartir un viaje familiar. Cada quien emprenderá su vida por su cuenta, siempre en los mejores términos y con todo el respeto y cariño por la linda pareja que fuimos y la familia que tenemos. Gracias a todos por su respeto y muestras de cariño", escribió Jordi. Esta no es la primera vez que Jordi, Rosado y Rebeca Rodríguez hacen anuncio de su separación. En 2011 decidieron divorciarse después de ocho años de matrimonio. Tras estar divorciados, en el 2012 se volvieron a enamorar y un año después se casaron de nuevo. En marzo del 2003 se celebró la primera boda de Rosado y Rodríguez con una ceremonia ubicada en Acapulco. Actualmente ambos comparten tres hijos, Elías, Santiago y Regina. Al dar a conocer esta declaración, los seguidores del conductor le mandaron mensajes de apoyo y también mandan bendiciones hacia él. Rosado es presentador y estrella de televisión, conocido por su trabajo en los populares programas latinoamericanos Otro Rollo y Está Cañón. También fue productor y locutor en el programa de radio Quebex. Antes de la fama, estudió una licenciatura en ciencias de la comunicación en la Universidad Internacional. Con su frescura, dinamismo e incomparable estilo, ofrece pláticas y conferencias en toda la República Mexicana sobre superación personal, autoestima, drogas y otros temas de interés para los jóvenes. Gracias. 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 Gracias.